Domingo hemos tenido pláticas con los diferentes grupos, ya hoy en la mañana, cinco de esos días ya entraron a lo que es la herradura, por lo tanto ya reducimos en ese sentido la problemática. Seguiremos en estos días teniendo contacto con los dos grupos, pero yo insisto, de 60 camionetas que en su momento hubo, nosotros intervenimos ya el viernes, el viernes 2. Y por medio de un operativo de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con nuestro personal de vía pública, logramos retirar en ese sentido a la gran mayoría de las camionetas. Lo que intentamos nosotros es que haya orden, que haya reglas muy claras, de que se empiece a regular la zona y en ese sentido estamos trabajando, probablemente en estos días sigamos con las pláticas y vayamos ya reduciendo todo lo que en ese sentido se ha generado dentro de esta zona. Muchas gracias.